¡Hola mi gente chula! ¿Cómo están? Pues como pueden ver, atrás en el fondo está oscuro porque quiero traerte la decoración que he hecho, pero quiero que sea sorpresa porque si prendo la luz, ustedes más o menos van a darse la idea de lo que he hecho Con muy poquitos detalles, algunas decoraciones que yo ya había agarrado del año pasado, las volví a reutilizar pero para que te explico, mejor veamos este video y lo que yo hice para traer el espíritu navideño a nuestros hogares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!